Siendo las 8 y 10 del 30 de abril del 2020, damos inicio al encuentro con el grado 707. Este es el encuentro final del primer periodo. Hoy se van a terminar de solucionar o dar respuesta a las diferentes inquietudes que tengan acerca de las actividades de finalización. Yo le enviaba a Yaritza, le enviaba a Yaritza, pero perdón, que pena, Dios primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ponemos en manos de Dios este día, le damos gracias por todo lo que nos ha regalado. Yo les comparto mi felicidad, mi hija está cumpliendo años, entonces estoy, mejor dicho, te salto en una pata, pero aquí toca estar quietecita. Entonces, les agradezco mucho una oración por ella, la cumplen de 16 años. Y pues para ustedes, que el Espíritu Santo los continúe iluminando, que esta situación los colme de muchísima paciencia, porque ustedes más que nadie, niños, necesitan estar en otro contexto, un parque, en el colegio, y no en sus casas encerrados. Pero pues ya que se nos ha rindado esta oportunidad de estar en casa y en familia, entonces que no la perdamos y que el Espíritu Santo les ilumine siempre el pensar, el actuar, el hablar. Y sobre todo, pues en estas actividades de cierre de periodo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Estaba contando que me tome la tarea. Acá está. De identificar plenamente las actividades que tengo con 77, entonces con 77, hasta hoy o máximo mañana, primero de mayo. Debemos tener ya subidos en plataforma, sea la web o mi correo electrónico. Deben estar subidos cuatro actividades. La primera es el taller de biología, el taller especial, uno de biología. La segunda es el taller de química. La tercera es el taller de física. Y el cuarto es la bimestral de ciencias naturales. Yo me puse con calma y revisé que en compromisos estuviera cada link. ¿Cómo así, profesora? ¿Cuál link? ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, ¿alguien me contesta si está viendo mi pantalla? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ustedes ingresan a la página del colegio. Por acá, tengo una cuenta de un estudiante de 706. Ustedes ingresan automáticamente, los envía a los compromisos. Ok. Y entonces, ustedes revisan. Por ejemplo, 706 tiene siete actividades, porque yo con ellos comparto emprendimientos, pero ustedes solo tienen cuatro. Entonces, van a encontrar los cuatro espacios de ciencias naturales. Todos los cuatro son de ciencias naturales. Solo que uno dice, desarrollo de guía, que es la guía especial 1, grado 76 y 700. O sea, deben subirla en formato PDF. El segundo es el desarrollo de la guía del taller especial de química. ¿No están viendo nada? Vamos a volver a iniciar. ¿Qué dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!